Ser un guerrero, no un angustiado. No dejes que ayer tome demasiado de hoy. Enamórate de tu vida. Cada minuto. Cada día es una segunda oportunidad. Tener éxito. No renuncies a lo que más quieres por lo que quieres en este momento. Sé alguien que haga que todos se sientan como alguien. Muere con recuerdos, no con sueños. Estoy libre de tristeza. La forma en que haces que los demás se sientan sobre sí mismos dice mucho sobre ti. No tengas miedo de renunciar a lo bueno e ir por lo grande. No arruines un bien hoy al pensar en un mal ayer. Déjalo ir. Elige el propósito sobre el perfecto. No te rindas. Las grandes cosas toman tiempo. Me doy permiso para frenar. Yo soy suficiente. Ser alguien que te hace feliz. No hagas hincapié en los poderosos. Si debería haberlo hecho. It would have. Tendría. Confidence is something you create within yourself by believing in who you are. La confianza es algo que creas dentro de ti mismo al creer en quién eres. Be strong enough to stand alone. Sé lo suficientemente fuerte como para estar solo. Smart enough to know when you need help. Lo suficientemente inteligente como para saber cuando necesita ayuda. And brave enough to ask for it. Y lo suficientemente valiente como para pedirlo. Voy a hacer que el resto de mi vida sea lo mejor de mi vida. Voy a hacer que el resto de mi vida sea lo mejor de mi vida. Yo soy el cambio. Pregúntese si lo que está haciendo hoy lo está acercando a dónde quiere estar mañana. Encuentra un camino o haz uno. Todo lo que necesito está dentro de mí. Una mente negativa nunca te dará una vida positiva. Está bien decir no a locos innecesarios. Me quiero a mí misma. Acepta lo que es. Deja ir lo que era. Ten fe en lo que será. Estoy presente ahora. Sentir el miedo y hacerlo de todos modos. Todo el progreso tiene lugar fuera de su zona de confort. La vida no se hace más fácil. Solo te haces más fuerte. Puedo y lo haré. Búscate y sé eso. Estoy presente dentro de mí mismo. Estoy presente dentro de mí mismo. Puedo centrarme con la facilidad de mi respiración. Me siento castigada. Confident. Confidente. Confidente. Worthy and whole. Digno y completo. Feelings are not facts. Los sentimientos no son hechos. ¿Qué hermoso es permanecer en silencio cuando alguien espera que te enfurezcas? Estoy libre de ira. Estoy libre de ira. Escribo mi destino. Escribo mi destino. No me estresaré por cosas que no puedo controlar o cambiar. Me quiero a mí misma. Me quiero a mí misma. Yo creo en mí mismo. Me mantengo a mí mismo. No sé la clave del éxito. No sé la clave del éxito. Pero la clave del fracaso es tratar de complacer a todos. Si no te desafía. No te va a cambiar. La vida es un regalo. Despierta todos los días y date cuenta de eso. Estoy agradecido por mi lucha porque sin ella no habría tropezado con mi fuerza. Depende de usted encontrar belleza en un día feo. Mente positiva, vida positiva. Inhala el futuro. Exhala el pasado. Aprende a decir no sin tener que explicarte. La vida se trata de momentos. No los esperes. Créalos. En mí confío. Vive menos por hábito y más por intención. Recuerda cuando perdonas. Recuerda cuando perdonas. Recuerda cuando perdonas. Te curas. Y cuando dejas ir. Te crees. Tú creces. Just ride this wave. Solo monta esta ola. May the space between where I am and where I want to be inspire me